Número 4-11, Rima de Lusitania, representa a Colombia. Con el número 140, Catiusquita II de la Sofía de Colombia. Catiusquita II de la Sofía, representa a Colombia. Catiusquita II de la Sofía de 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 Colombia. Catiusquita II 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 de Colombia. ¡Gracias por ver el video! 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 Señoras y señores, hace su examen individual el ejemplo de la Sofía, registro 13-5255, el aire de Cosmos en Domitila, criador Leopoldo Mejía, propietario Milenio Pasofino, representa a Colombia, Junta Davisa. Entry number 140, Catusquita Segunda de la Sofía, registro 135-255, 9 años, la hija de Cosmos en Domitila, el creador Leopoldo Mejía, propietario Milenio Pasofinos, representa el país de Colombia, y el libro de Bami Samada. Gracias por ver el video. 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 San Sebastián de la Sierra, also the owner, represents the country of Colombia and written by Andrés Mejía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Gran Campeona de la Mundial en Tampa con Fepasso 1999, el ejemplar de nombre de Rima de Lusitania. La hija de Zodiaco de Lusitania, el lírica de Lusitania. Criador, propietario, criador de Lusitania y montada por Guillermo Chica y representando a Colombia. Naveg Wright Runyon, el rey, el candidato mundial mundial de Lusitania en el grupo mundial starいきます. La关a Guardia de Moisés no es, desempeño mundial categoría y reconocida numera 411, Lφο de Lucitania. representa el país de Colombia. Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias!